Como les estaba diciendo, la visión es que avancemos sin tratar de avanzar por avanzar, sino que quede claro los términos, los conceptos. Hemos revisado algunos elementos y hemos revisado sobre todo la conceptualización, cómo se generan conceptos, teorías. Hemos llegado al término de teoría. Hemos utilizado una metodología, principalmente esta forma de evidenciar por medio de los mentefactos, conceptos y trabajar con conceptos. Igualmente, en filosofía, el año pasado hemos trabajado principalmente con los conceptos. Por lo tanto, vamos a ir cerrando esta visión y esta idea general para ya irnos introduciendo rápidamente en algunos argumentos. Vamos a revisar entonces la verdad y la validez de los discursos de líderes políticos. Verdad y validez y verdad, no hay problema, en los discursos de líderes políticos. Para no perder tanto el tiempo en la introducción de la clase y todo este bagaje que vamos nosotros a ir analizando, vamos nosotros a revisar un discurso político de Jaime Roldós. Y voy a enviarles a que ustedes revisen este discurso político y vamos a ir sacando ideas. El objetivo es que ustedes logren identificar las ideas principales, los argumentos principales de cada uno de estos discursos. No se olviden que estamos hablando principalmente de filosofía latinoamericana. Y en la filosofía latinoamericana ha estado muy ligada la perspectiva de la verdad y la validez a los discursos políticos. Si nosotros vemos filosofía latinoamericana, se ha centrado principalmente en los términos y en los ámbitos que tienen que ver con la política. ¿Por qué será importante discutir este tema? ¿Cuál será la relevancia de encontrar la verdad y la validez en los discursos políticos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será importante esto de la verdad y la validez? ¿Podría ser que el bienestar de la sociedad? ¿Por el bienestar de la sociedad? Bueno, vamos definiendo qué era verdad y qué era validez. ¿Alguien recuerda qué era verdad y qué era validez? Para comenzar desde ahí y dilucidando este tema. ¿Qué era verdad y qué era validez? Esto lo aprendimos del año pasado. Estuvimos revisando sobre verdad y validez. ¿Qué era verdad y validez cuando hablábamos sobre todo de la lógica? ¿Cómo definíamos verdad? ¿Cómo definíamos validez? Si no se acuerdan, si no recuerdan... Dígalo, Melania. Igual y veces cuando se tienen argumentos sobre algún tema. Se tienen argumentos. Ya, pero no decíamos eso exactamente el año pasado, pero algo, algo tiene de razón. Dice, ¿en verdad podría ser algo aceptado por la ciencia? Ya, por ahí vamos un poco con lo que es la verdad, algo aceptado con la ciencia. Y la ciencia, ¿qué hace como ciencia? Demuestra lo que se plantea en la realidad. Por lo tanto, cuando algo se adecua a la realidad, es verdadero. Vamos a poner una definición como tal. ¿Alguien más, verdad, validez? Dice, ¿validez puede ser cuando tiene un contenido lógico y coherente? Contenido lógico y coherente, ya. Sí, contenido lógico en el sentido propio de la argumentación lógica. Que siga las reglas lógicas, los términos lógicos. Sí, puede ser, por ahí está más encaminado a la definición de validez. ¿Tenía? Sí. ¿Podría ser que la verdad va más allá de lo lógico y guarda una relación con valores éticos? Va más allá de lo lógico. ¿A qué se refiere con lo lógico aquí? Para que no haya confusiones. Ahí me queda un poco la duda. ¿A qué se refiere con lo lógico? ¿A la estructura o a qué? Dicen, ¿podría ser que la verdad es algo que ya está impuesto, que es válido? No, no, no. Es algo que ya está impuesto así por la ciencia y la validez sería algo que quiere como persuadir, comprobar que eso está bien. Ya, en la validez hay una comprobación, pero todavía no me queda claro la comprobación de qué. O sea, varios de ustedes dicen eso, que tiene que ser lógico, que tiene que ser argumentado, pero ¿para llegar a qué? Y la verdad, bueno, no hay lo que Shirley está tratando de plantear, espero, es en el ámbito de que es una búsqueda. No se olvide que las verdades absolutas no existen, ni para la ciencia. La ciencia no asume ninguna verdad absoluta, eso hay que tener un poco de cuidado, porque si decimos, la ciencia es algo que plantea la ciencia, puede uno pensar que la verdad es absoluta y se da necesariamente. Lo que se da necesariamente es en la validez. Aquí esto puede variar. Podemos nosotros decir que era una verdad, que el centro del universo era la Tierra, según los pensadores desde Aristóteles. Y esa era una verdad, y ellos creían en eso, y lo demostraron. Llega la utilización del telescopio, la utilización de Copérnico, Galileo o Galilei, y demuestran que no es cierto lo que se dijo. Por lo tanto, esto de la verdad no es una verdad absoluta, pero podemos decir que sí está muy relacionado con la ciencia. Eso también decíamos el año pasado. Quien busca principalmente las verdades es la ciencia. La validez está más en el ámbito lógico, es decir, toda la estructura. Podemos ahí también plantear un poco lo que dijeron ustedes, que es un poco la estructura. Pero, principalmente, decimos que si las conclusiones, si una conclusión o conclusiones, se infieren de las premisas, el argumento es válido. Esto para recordar lo que vimos anteriormente. Si la conclusión se infiere de las premisas, decimos que ese argumento es válido. Por ejemplo, si yo hablo que las estrellas son astros, que es mi primera premisa, todo cuerpo suspendido en el espacio es un astro, y llego a la conclusión de que las estrellas se encuentran suspendidas en el espacio vacío, es válido, porque estoy hablando de los mismos términos. Si yo digo todo humano es mortal, Sócrates es humano, y digo que Sócrates es mortal, es válido, sin importar si sea verdadero o falso. El argumento es válido, independientemente de su verdad o falsedad. Si las conclusiones se infieren de las premisas, por lo tanto, ese argumento es válido. Acuérdense que nosotros hablábamos de argumentos válidos, pero que no son verdaderos. Por ejemplo, yo tengo la premisa 1. ¿Cómo podemos ponerlo? Todo, ya vamos a ver un ejemplo, todo mamífero es perro, todo humano es mamífero, todo humano es perro. Esa conclusión es válida, porque estamos hablando de los elementos en las premisas que están en la conclusión, pero es falso, evidentemente por la comprobación de la ciencia. Entonces, aquí está más el ámbito de la ciencia, aquí más el ámbito de la lógica. Y cuando hablamos de verdad y validez en los discursos de los líderes políticos, estamos diciendo eso. Muchos de los discursos políticos parecen válidos, pero de fondo son falsos. Llegan a, o a veces, lo que generalmente sucede, hay siempre invalidez en la argumentación. Vamos a conseguir trabajo, ese es nuestro objetivo, vamos a dar más plazas de trabajo, vamos a generar más inversión. Parece que es coherente lo que están diciendo, pero la conclusión no tiene ninguna argumentación lógica. En cuanto a la verdad, lo que se dijo principalmente, un argumento que se compruebe, que sea comprobado, que pueda relacionarse directamente con la realidad, que tenga una comprobación, y entonces ese argumento es verdadero. Recuerden un poco lo que nosotros estábamos revisando, sobre todo el año pasado, cuando hablábamos de verdad y validez. Algunos elementos, me parece que sí los tenemos en cuenta, sí nos ha quedado dentro de nuestra mentalidad, de lo que hemos nosotros revisado. Pero sobre todo, no olvidarse de esta perspectiva. La validez es cuando la conclusión se infiere de las premisas, y principalmente la verdad es cuando estas proposiciones, esto es una proposición o un argumento, se relaciona directamente con la realidad o corresponde a la realidad. Por eso es verdadero. Y esto directamente en los discursos políticos. No se olviden de esta diferencia entre verdad y validez. Muchos grupos de personas o personas individuales piensan que verdad y validez es lo mismo, y hablan de términos semejantes. Tener cuidado en cuanto a esto. Abordar el asunto de la verdad y la validez nos remite a la forma de construir argumentos lógicos. Por eso he retomado esta diferenciación entre verdad y validez, porque nos remite al ámbito de la lógica. Cuando nosotros veíamos principalmente lógica aristotélica, uno de los grandes pensadores que ha influenciado la perspectiva de la utilización del lenguaje, de la argumentación, ha sido Aristóteles. Es importante mencionar que validez y verdad, como les he dicho yo, no son sinónimos. Eso debe estar claro. Deben, por favor, enunciarlo. No son sinónimos. No es lo mismo. Por lo tanto, podemos nosotros argumentar de forma válida, pero falsa, o de forma verdadera, pero inválida. Como se presentaba anteriormente, la estructura de la lógica es un argumento que se compone principalmente de premisas y conclusiones. Para poder estructurar, lógicamente, la estructura lógica de todo argumento, de un argumento, posee premisas y conclusiones. Vamos a recordar esto, porque está también en la definición que puse sobre validez. Premisas. Premisas. Cuando analizábamos un silogismo, como el de Aristóteles, planteábamos que tienen dos o tres premisas y una conclusión. Dentro de todo argumento hay esta forma, esta estructura del pensamiento, sino que está en el lenguaje extenso. Nosotros no vemos dos premisas y una conclusión, sino vemos una serie de argumentos y conclusiones. Acuérdense de lo que veíamos en Kant, de lo que veíamos en los demás pensadores. Era una serie de argumentos que se pueden reducir de cierta forma a premisas y conclusiones. ¿Qué es una premisa? ¿Y qué es una conclusión? Vamos recordando. Profesor, las premisas son enunciados. Las premisas son enunciados. Ya, vamos a trabajar, no está mal, pero vamos a trabajar con otra palabra que utilizábamos del año pasado. Proposición. ¿Qué eran las proposiciones? ¿Alguien recuerda? Si no, búsquelo. Como argumentos. Como argumentos. ¿Cuál era la estructura de una proposición? ¿Cuál era la estructura? Sujeto y predicado. Ya, sujeto, predicado y el cuantificador lógico. No se olviden. Todo, algún, ningún, A, E, I, O. Acuérdense de filosofía del año pasado. Todo, ningún, algún, algún, no. Esos son cuantificadores lógicos. Me permiten identificar qué parte del universo estoy tomando. Eso no olvidarse. El cuantificador lógico, por ejemplo, todo, sujeto, verbo, predicado. Toda, como toda oración simple. Toda oración contiene estos elementos y toda proposición debe contener estos elementos. Lo único que se nos hacía extraño era el cuantificador lógico. Pero, de todos modos, algo ya lo sabemos. Son proposiciones que tienen un carácter o una perspectiva en el sentido de que pueden ser verdaderas o falsas. Si yo puedo dar un criterio de verdad, un juicio a la proposición, entonces realmente es una proposición. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué podemos trabajar con conceptos? ¿Qué concepto? Por ejemplo, digamos, el marcador. Marcador es un concepto. ¿Puedo decir que este marcador es verdadero o falso? ¿Puedo darle un grado de verdad? No. Ningún concepto puede tener grado de verdad. Simplemente puedo darle el carácter de existente o inexistente. Pero una proposición, yo puedo decir si es verdadero o falso. Todos los marcadores rayan. Cuantificador lógico, sujeto, verbo, predicado. Y puedo decir si es verdadero o falso. Esa es una de las características. ¿Y qué es la conclusión? ¿Qué son las conclusiones o qué es una conclusión? Lo mismo. Proposición inferida de las premisas. Muy bien. Muchas gracias. Proposición que se infiere de las premisas. No olvidarse eso. Entonces, cuando hablamos de conclusiones, son igualmente proposiciones que se infieren de las premisas. Está en la definición de validez. Así que simplemente hay que recordar lo que estoy poniendo en el pizarro. Son proposiciones que se infieren de las premisas. Si esa conclusión se infiere directamente de las premisas, sin cambios, entonces podemos decir que es válido. Voy a poner un ejemplo y vamos viendo la validez en la estructura lógica. Preguntas, dudas, inquietudes. Miren que es un recordar del año pasado nada más. Vamos con ejemplos para poder ir identificando esto. Vamos a hacerlo de forma de un silogismo. Es decir, dos premisas, una conclusión. Todos los medios de comunicación todos los medios de comunicación social dicen la verdad. TV Quito es un medio de comunicación social. Es un medio. ¿Cuál será la conclusión? TV Quito dice la verdad. TV Quito dice la verdad. No se olviden, cuando yo pongo esta raya, todo lo que está debajo es conclusión. TV Quito dice la verdad. ¿Puedo decir que este argumento es válido? ¿Por qué? Encuentro los términos. TV Quito TV Quito la verdad dice la verdad dice la verdad y este se llamaba el que se repite en la premisa ¿cómo se llamaba? ¿Quién recuerda? El término que se repite en las premisas el indicador de conclusión. No. No es el indicador de conclusión. El indicador de conclusión es una palabra en el lenguaje natural. Esto ya es propiamente una estructura lógica. Término medio. El término medio es aquel término que nunca va a la conclusión. por ejemplo este elemento no lo encontramos aquí. No quiere decir que sea inválido sino que simplemente según la ley de la lógica de Aristóteles el término medio unifica los dos criterios. Las premisas. Estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? No se olviden de esto. Los indicadores de conclusión están en el lenguaje natural. cuando vemos esos lindos textos de 200 páginas cada párrafo tiene indicadores de premisas de conclusión. Aquí ya no estamos trabajando con lenguaje natural. Sintetizamos todo lo que se dijo ese lenguaje natural en esto que se llama silogismo. Silogismo la forma en la cual de dos premisas se saca una conclusión o de tres premisas se saca pero siempre se tiene una sola conclusión y donde se encuentra este término que se repite. Bien. Ahora vamos a ver esto es un ejemplo de un argumento válido. Vamos a ver cómo se llega a también a una perspectiva de argumentación. La lógica nos permite diferenciar los argumentos que son válidos de los que no. La estructura de la argumentación está formada principalmente por dos premisas y una conclusión. Esto es lo que Aristóteles llamaba un silogismo válido y al cual se debía llegar dentro de la estructura lógica. su validez estará determinada por su forma estructural. A la lógica el problema es que le importa solo la estructura no el contenido y la verdad hay algunos lógicos que solo les interesa la estructura. Entonces hay que complementar esa estructura porque puede estar muy bien argumentado y tener una estructura muy lógica pero de fondo no decir nada y eso es el problema que se puede presentar con la política sobre todo. Pongamos un ejemplo para que ustedes comprendan dentro de la estructura lógica de un argumento verdadero pero que sea inválido. Otro ejemplo Ecuador no se olviden copiar estos ejemplos para que tengan la idea de lo que estamos trabajando. El primer argumento era válido Ecuador es un país con diversidad cultural vamos a ponerle con diversidad para hacerlo más corto Colombia nuevamente es un país con diversidad cultural copiarán todo pero estoy sintetizándolo para ahorrar tiempo y se llega a la siguiente conclusión América Latina América Latina posee diversidad cultural ¿por qué este argumento es inválido? Porque no se puede inferir de una premisa particular a una universal o así bien muy bien ya quedado la idea de justamente esto dijimos el año pasado los particulares nos infieren un universal o un conjunto muy bien ¿qué más decían? ¿por qué más? algo mucho más ¿por qué se repite el término medio en la conclusión porque se repite el término medio bueno muy bien no va nunca el término medio en la conclusión buena deducción y otra cosa más este término no aparece acá ¿sí? nunca hablo de Colombia por más que pertenezcan a América Latina muy bien eso queda totalmente evidenciado dentro de la estructura lógica en el ámbito de la validez eso no olvidarse los silogismos que hemos presentado sobre todo el primero es un silogismo deductivo de las premisas se deduce la conclusión o la conclusión se infiere de las premisas que es lo mismo dentro de estas perspectivas la primera que vimos era válida porque resulta que las premisas tienen esta consideración y se concluye ahora teniendo en cuenta podemos decir que el argumento TV de Quito dice la verdad tiene validez porque responde a esta estructura lógica del pensamiento sin embargo la validez es independiente a la verdad podemos decir que el primer argumento todos los medios de comunicación social dicen la verdad TV Quito es un medio de comunicación por lo tanto TV Quito dice la verdad es verdadero podemos llegar a esa verdad difícilmente no podemos llegar a la verdad y aquí es las los problemas que se presentan en política los políticos por lo general dicen bueno pero si mi argumento es correcto es decir yo he llegado a conclusiones miren las premisas miren los argumentos pero de fondo no tienen nada porque afirmen una cosa no quiere decir que por más que sea válido la conclusión sea verdadera y tener mucho cuidado porque los políticos utilizan estas formas de lenguaje que les permiten mirar que la estructura es correcta pero que de fondo no dicen nada primero ¿qué elemento nosotros podemos encontrar en el ejemplo que estábamos hablando sobre TV Quito dice la verdad? primero TV Quito es un medio de comunicación ficticio nos da paso a la reflexión de si la veracidad se puede llegar allá segundo todos los medios de comunicación dicen la verdad ¿en qué me baso para decir eso? ¿dónde está el argumento de verdad para llegar a esta conclusión? por lo tanto debemos nosotros centrarnos principalmente en la ciencia para determinar qué elementos son importantes vamos nosotros vamos a cerrar esta perspectiva como les decía revisando una parte de lo que fue el discurso de Jaime Roldós les voy a subir esta tarea cuál es el objetivo que ustedes puedan sacar proposiciones es decir ideas se va a complicar es verdad bastante porque Jaime Roldós tenía la facilidad de exponer sus ideas de una forma en la que la gente se convencía ¿a qué discurso principalmente me refiero? al último discurso realizado por Jaime Roldós que lo pueden encontrar en internet yo ya les voy a mandar la tarea con el link del último discurso de Jaime Roldós traten de identificar las ideas principales si pueden sacarla como proposiciones bien ¿cuál es la estructura? no se olviden todo algún y demás pero lo posible identificar las ideas principales vamos a traer esas ideas principales para la siguiente clase en base al trabajo que se envíe ¿alguien tiene alguna duda alguna pregunta? inquietud bien jóvenes con eso cerramos la clase j